If you came to dance, put your hands in the air And if you came to drink, put your drinks in the air And if you came to smoke, put your joints in the air And if you came to f***, everybody say yeah La lecota flora, que te hice pa' la calle La 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 la, ya de pego la rola La 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 la, se vuelve loca con el La 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 la, está en su nota Y la discota flota, que te hice pa' la calle La 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 la, ya de pego la rola La 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 la, se vuelve loca con el La 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 la, está en su nota All the women love it when you give them that La 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 When I give them that La 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 I met her in the club, feelin' her up Said she wanna f***, what? Next thing you know, we out on the floor And she's lickin' me up, what? Que clase loca, enfermota, tremenda mamasota Diablita con cara de angelita Con las t*** en el aire en la discoteca Y el c*** en el piso en cuatro huepas Le gusta los tragos, le gusta pepa, siempre mojado Nunca seca, le encanta el party Echa Oh, 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 oh Ta de sacata y pide otro trago Oh, 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 oh Tiene la gafa yo con los ojos cerrados La discota flota, que te hice pa' la calle La 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 la, ya de pego la rola La 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 la, se vuelve loca con el La 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 la, esta en su nota Y la discota flota, que te hice pa' la calle La 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 la, ya de pego la rola La 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 la, se vuelve loca con el La 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 la, esta en su nota All the women love it when you give them that La 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 la, she like that La 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 la, la 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 la, she love that La 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 la, when I give her that La 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 Anda sola en la discoteca hoy, esta deja no quiere amor No, 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 no Pide rola pa' pide'le ese ca'o Otro filly puso el cel en moda, vio' Oh, 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 oh Dale esa cata y pide' otro trago Oh, 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 oh La gafa viol con los ojos cerrados La discota, bro, la, Quiere' ese pa' la calle, la, 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 la Ya le veo la rola, la, 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 la Se vuelve loca con el la, 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 la Esta es su nota y la discota, bro, da Quiere' ese pa' la calle, la, 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 la Ya le veo la rola, la, 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 la Se vuelve loca con el la, 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 la Esta es su nota y la discota, bro, da The Most Winning, I am Chino, I am R.D. Manito, tamo el T.T.O. Feo, Romo Feo, What up, Playback, Big Bull, The Most Winning, Mission 305.